¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Y bien amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana comenzando por supuesto por las barbaridades que tiró Alejandro Fantino contra el pollo Viñolo y contra quien les habla, ¿no es así Marcelo? Efectivamente Mariano, Fantino anda buscándote para pintarte la cara de verde gargaj Me dijeron por ahí que Fantino le quiere encajar un pollo al pollo, ¿puede ser? Vení que te afeito el hoyo Me echaron del canal por tu culpa Mariano y te voy a ir a buscar con Leónidas y mis 300 espartanos, vos vas a ver Te vas a tener que esconder dentro de... Dentro de un muñeco de quien es la máscara para que no te recaguemos a trompada, vas a ver vos ¡Claro que sí! Juanita se quedó con los almuerzos de los domingos pero se tiene que morfar las horas recalentadas que le deja a Mirta los sábados a la noche ¡Oh! ¡Hablando de la máscara! Wanda anunció su separación de Icardi por vigésima vez en el año esos dos son más tóxicos que nadar en bolas en el riachuelo Mamita querida, pollo... Parece que Wanda está saliendo con elegante, ¿viste? Es más, dicen que ya le consiguió un contrato por dos años como delantero en el Real Madrid ¡Dale, dejate joder! Estalló el escándalo y se paró el país Escuchen y graben El marido de Pampita cayó en medio de un piquete en limusín Y no solo eso Le tiró 500 mangos a Beliboni para que le limpien los vidrios En 2023 voy a ser candidato Y si gano voy a terminar Con las tomas en los colegios Los paros en la fábrica de neumáticos y los acampes Para ver a Justin Bieber cantando Baby, baby, baby Oh, like baby, baby, baby Oh, like baby, baby, baby Oh, I told you always be mine, mine Como señalaba recién mi amigo José Luis Efer ¡Continúa escalando! ¡El conflicto con los muchachos! Que fabrican neumáticos a punto tal Que hoy quisieron ponerse a quemar gomas Pero no consiguieron ni una Por eso les digo, mis queridos chichipíos A seguir disfrutando de bendita Bermud con papas fritas ¡Y good show! ¡Bravo, genio! El resumen de la semana, periodístico De cada viernes, de genial Milton Rey Milton Rey, ok, así lo encuentran en sus redes Que tiene un montón de posteos divertidísimos Espectacular